Bien, vamos a, vamos a continuar entonces con estos ejemplos que estábamos viendo. Ahora vamos a pasar el punto a coordenadas a coordenadas esféricas. Entonces, permítanme, estoy recibiendo unas personas aquí, voy a dar un minuto para que entre los que faltan, para que no tengamos interrupciones, entonces voy a esperar mejor un momentito. Bien, vamos a retomar entonces. Entonces decía que ahora vamos a pasar el punto a cartesianas. Acuérdense que es X igual a 1, Y igual a menos 4, Z igual a menos 3. Pues ya sabemos que en el plano XY está en el, está como X es positivo y la Y es negativa. FI está en el, o sea, FI, el Rho está en el cuarto cuadrante, como sabíamos ya. Bueno, entonces vamos a pasarlo a esféricas ahora. Pues R es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. O sea, fíjense bien que esto es de una sola vez Rho cuadrado. Si ustedes quieren ahorrar, ya tienen el Rho que hicieron en las cilíndricas. Lo escriben de una sola vez. Raíz de 17, ¿verdad? 1 más 16 más 9, 5.099. Teta es la tangente inversa de Rho entre Z. Aquí les va el resultado de una vez porque Teta va de 0 a pi. Y entonces la tangente inversa es menos 53.9 grados. Nuevamente, como Teta se da positivo, hay que tomar el ángulo positivo. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí voy a dibujar el eje Z. Entonces este es el eje Z. Teta es el ángulo que forma R con el eje Z. Y va de 0 a pi. O sea que si este es Teta. La parte de acá de... Aquí tenemos un ángulo de menos 53.9 grados. Quiere decir que se está midiendo al revés. Se está midiendo entonces desde la parte negativa. Por lo tanto, la diferencia con 180. ¿Verdad? O sea que realmente R está aquí abajo. Este es el verdadero R. Voy a borrar este. Y lo que ocurre es que el ángulo que calcule yo. es este de acá. De menos 53.9 grados. Entonces el ángulo que corresponde es el ángulo que forma con el eje Z. El ángulo positivo. Entonces este que está acá es Teta. Y por lo tanto es 126.4 grados. Ok. Acuérdense que Teta va de 0 a 2 pi. Realmente aquí es preferible poner los ángulos positivos. Aquí estaba FI. Aquí estaba FI. Recuerden que FI era. Eh. 284.8. Aquí está malo. Y Teta es. Y Teta es. 126.4. Y Teta es. 126.4. Perfecto. Ok. Todavía quiero hacer un ejemplo más, pero quiero ver si hay preguntas. 126.4. El. El hecho de que sea 126.4. Ya me lo anticipa el hecho de que la Zeta. La coordenada Zeta sea negativa. El hecho de que la Zeta sea negativa anticipa. De que es un ángulo que está. Abajo acá. ¿Verdad? En la parte de abajo de Zeta. O sea que. Es mayor que 90 grados. Acuérdense. Teta va de 0 a pi. Bueno. Como no hay preguntas. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Ahora. Les voy a mostrar cómo. Transformar vectores. Y no. O sea. No coordenadas. Entonces me dicen. Transformar a coordenadas cilíndricas. Y me dan un vector. E igual a 2X más Y. Por X unitario. Menos Y. Menos 4X. Por Y unitario. En el punto. Rho. Fi. Zeta. O sea. Sin darle valores. Como una función de Rho. Zeta. Sin darle valores. Valores. Si me dijeran. Por ejemplo. En el punto. 2. 30 grados. 25 grados. Perdón. 2. 30 grados. 1. Entonces tendría que sustituir. Los valores ahí. En la función. Pero como. No es. Es. Es con variables. O sea. En términos de Rho. Fi. Zeta. A esto se le llaman. Campos vectoriales. Cuando los campos. Son funciones de las coordenadas. Se le llama. Campos vectorial. Que es un concepto. Con el cual. Nos vamos a estar familiarizando. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Tenemos la famosa. Aquí. Ecuación de transformación. ¿Se acuerdan? Que yo les dije. Que copiaran las 6. Formulitas. Que se las habíamos dado. Originalmente. Con los unitarios. Acá. Y con los unitarios. Acá. Aquí estoy transformando. De coordenadas. Cartesianas. A cilíndricas. Si ustedes desarrollan. Esa ecuación matricial. Es muy fácil. Multiplicar matrices. Les va a dar la expresión. Que está acá. Entonces. Lo que hay que hacer. Es escribir. Ax. Y. Explícitamente. Entonces. Aquí. Lo que escribo. Escribo. Ax. Y. Acuérdense. Que. Ax. Es. 2x. Y. Es. Menos. Y. Menos. Ya. Desarrollan. Pero. Hay que sustituir. No pueden quedarse. En términos de. X. Y. Hay que cambiar las coordenadas. Ahora. Cambian las coordenadas. X. Que es. Pues. X. Es. 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 El. Es. Choice. Lo sustituyen. Y. Tei. Y. Es. En. Entonces. Ahí. tienen ustedes, ya del paso de acá para acá, únicamente donde marca el lapicito, es nada más ya de simplificar una fórmula trigonométrica. En algunos casos se puede utilizar identidades y simplificarla. Pero en este caso lo más que se puede hacer es sumar términos semejantes. Y entonces aquí tienen la expresión, ¿verdad? 2 ro o seno cuadrado de fi menos ro seno cuadrado de fi más 5 ro o seno cuadrado de fi. Y entonces finalmente a fi, lo mismo, ¿verdad? Sustituyen aquí a X, sustituyen aquí a Y en expresión. Y entonces al sustituir los valores de X y Y, pues X es ro o seno fi, Y es ro o seno de fi. Finalmente ustedes llegan a la expresión para A fi. Es esta que está acá. Luego solo hace la simplificación acá, sumando términos semejantes. No hay ninguna forma de simplificar matemáticamente esta expresión por una identidad trigonométrica y tienen la componente fi. Y como AZ es igual a AZ, pues es cero, porque el vector A no tenía componente Z, entonces AZ sigue siendo cero. ¿Alguna pregunta? Aquí estamos enseñando a transformar vectores. En los ejemplos anteriores aprendimos a transformar coordenadas. Si ustedes quisieran en un valor específico de fi, ro y Z, entonces sustituyen los valores y les da tres números. El A fi, el A ro y el AZ como tres números. Que serían una distancia, un ángulo y otra distancia. El otro ejemplo dice dar las componentes cartesianas del vector H igual a 20 ro menos 10 fi más 3 Z. Este es un punto cilíndrico. Y lo voy a pasar a cartesianas. Y ahora me piden en el punto X igual 5, Y igual 2, Z igual a menos 1. Ahora se están pidiendo que lo evalúe. Entonces voy a usar la transformación de cilíndricas a cartesianas, la otra formulita. Le puse A ahí en lugar de H porque se me olvidó, no importa. A es H. Si ustedes desarrollan la ecuación matricial van a tener esa expresión que está ahí. Entonces. A arrobes 20, a Fiat 10 y a Z3. Vamos a ver. Aquí está la los valores 20 menos 10 y 3. 20 menos 10 y 3. Entonces sustituimos acá. ¿Verdad? Pero ahora hay que pasar las coordenadas cilíndricas a cartesianas. X es ro coseno fi. Y es ro seno de fi. Usted sustituye el coseno de fi y el seno de fi. Y también tengo que cambiar ro lógicamente. Pero ro es X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Entonces las expresiones les quedarían para AX, la que está ahí. Igual para AY hacen lo mismo. Les quedaría esta expresión. Y finalmente AZ es la misma. ¿Verdad? Entonces en el punto tengo X igual 5, Y igual 2, Z igual a menos 1. Solo sustituyo los valores. Y voy a tener AX es 22.3, AY es menos 1.86 y AZ es 3. Y esas serían las coordenadas cartesianas cartesianas de ese punto. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, si dejamos así el valor igual a 120 entre raíz de 29 está bien también. Sí. Pero hay que tratar siempre de hacer lo más nítido posible uno. ¿Verdad? Y usted sabe que ese número se puede racionalizar, por ejemplo, y escribirlo como 29, raíz de 29 entre 29. Entonces siempre hay que tratar de hacer lo más nítido que pueda. Pero si usted lo apremia el tiempo, dé prioridades. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Sí, está bien. Gracias. Siempre todo es cuestión de prioridades. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre uno trata de hacer lo más nítido posible, pero es cuestión de prioridades con el tiempo. Voy a hacer una captura de pantalla. Y luego me voy a retirar de la reunión. Y luego me voy a retirar de la reunión. Bueno, jóvenes, entonces ustedes pueden retirarse. Miren, mañana les voy a poner un video con otro ejemplo. Y acuérdense que tenemos una actividad para mañana, que es que ustedes van. Mañana no hay clase, no hay clase en vivo. Ustedes van a poder ver ese video. He buscado alguno que me satisfaga, pero no me han gustado los que he encontrado en YouTube, porque pueden confundirlos con la nomenclatura, las coordenadas. Entonces yo voy a poner uno que voy a elaborar yo como un ejemplo y se lo voy a poner para que mañana lo miren, ¿verdad? Entonces les deseo, pues... Licenciado, una pregunta. En la tarea, ¿hay que ponerle encabezado como el nombre y el número de cuenta y firma o no? No, tiene que identificar su trabajo, ¿verdad? Como cualquier trabajo, ¿verdad? Ah, como una portada. Sí, como una portada. Lo que no deben de hacer es copiar los problemas otra vez en el enunciado, ¿verdad? ¿Ok? Y si les voy a pedir que me lo enumeren con la mayor claridad posible, ¿verdad? Y que me lo diferencien y que todo vaya vertical, que no vengan unas páginas horizontales y otras verticales, porque cuesta bastante, cuesta muchísimo, ¿verdad? O sea, revisar así, y algunas veces vienen bien opacos, que casi no se mira. Eso es lo que yo quiero, que tenga claridad, ¿verdad? ¿Ok? No hay que copiar el enunciado. No, no hay que copiarlo. No, no, para nada. ¿Ok? Ah, ok. Claridad es lo que yo quiero, ¿verdad? Para poder... Entonces le ponemos como ejercicio 2.1... Esa es el capítulo tal y de ahí ponen ejercicio tal, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok. Esa es la diferencia. Gracias. Entonces, buenas tardes y buen provecho para todos y todas. Gracias, igual. Bueno, gracias, igual. Gracias. Bueno, igual. El lunes nos vemos, ¿verdad?